Los seres humanos somos libres de escoger la manera de ennoblecernos a nosotros mismos y a la humanidad. En gran medida somos aquello en lo que trabajamos y mediante el trabajo nos socializamos y transformamos a la sociedad. Sin lugar a dudas, hemos de escoger una profesión pensando en aquello que amamos, en aquello que nos apasiona, en aquello que nos acerca al ideal de persona en el que aspiramos a convertirnos. Solo así alcanzaremos la excelencia en nuestra profesión y solo a través de esa excelencia seremos capaces de aportar verdadero valor para el resto de la sociedad. No tengáis miedo a experimentar, a arriesgar, a contrariar o a rectificar, porque todo ello, los aciertos, los errores, los miedos, las temeridades, la suerte, la desdicha, el caerse y el levantarse, forma parte de la vida y nadie nace aprendiendo sobre cómo vivir la vida. Lo descubrimos cada día simplemente viviéndola. Como decía Antoine de Chante-Chupegui, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.